¡Eres Amor! El himno nacional del Perú es uno de los más bellos del mundo, pero ha sido considerado el más bello. Sí, ha sido llevado a diferentes ritmos, ¿no? Aunque mucha gente tradicional se opone a este cambio de ritmo. El himno, imagínese usted en rock, tocado por los Gansham Brown. Yo lo he escuchado en ópera, lo he escuchado en hip hop, lo he escuchado en una excelente versión de un personal de tipo gallo. Creo que el himno es un orgullo nacional y que tiene que ser tocado de la manera que uno lo sienta, con respeto. Eso sí, para respetar la tradición, pero sí puede cambiar de género. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿usted no? No soy tan segura, creo que el himno es el himno y siempre va a ser nuestro himno en letra y en música. Y hay que decirle una cosita, uno nunca canta con más orgullo el himno que cuando fue a Perú, o no. Usted escuchó ayer cómo se cantó el himno, ayer no, pues hace unos días en el Perú-España su veinte, fue espectacular. Claro. Fue un canto realmente orgulloso, emocionado, la gente con la mano en el pecho y eso es lo que siempre debe pasar. Además es hermoso, realmente nuestro himno nacional es hermoso. De verdad, vamos a ver la nota de Luis Carlos Burneo. ¿Cómo es el himno? En diferentes ritmos, adelante. No trajo. ¿Cuántas veces ha cantado estas líneas? El himno nacional del Perú es uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país. Escrito en 1821 por José, el ator Rugarte y Bernardo Alcedo, es un tema musical que debemos haber cantado centenares de veces. Pero lo que usted no sabía es que muchos músicos peruanos se pusieron la mano al pecho y decidieron crear su propia versión del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Para resolver sus problemas de concentración en el colegio, Charlie Parra comenzó a tocar guitarra. Un buen día decidió grabar una versión en rock pesado del himno nacional, subió el video a YouTube y se convirtió en todo un éxito, llegando a las 200.000 visitas. Yo había visto el video de Kimi Hendrix tocando el himno nacional en Woodstock, creo, no estoy muy seguro. Y nada, dije, voy a hacer esto en una versión un poquito más rockera, más pesadita. Mucha gente en verdad me ha maleteado un montón, porque dicen que me he metido con un símbolo patrio. Lopajes de aquí hay comentarios de afuera también, o sea, que dicen, pucha, qué monstruo, el himno nacional del Perú, que no sé qué, o sea, qué bonita melodía. Y es más, o sea, hay de otros países que, puta, me ponen, este, ¿por qué no haces el himno nacional de mi país? Sería bacán también. Somos libres, es más libre que Chabelo, ¿no? En Chabelo vale todo, entonces, el himno es Chabelo, hay que usarlo. Y el himno es nuestra canción, pues, es la canción del país, ¿no? Entonces, todos deberíamos cantarla, pero nadie la canta porque te obligan a cantarla, por lo menos en mis tiempos, con la mano al pecho, parado en una formación aburridísima, con uniforme rata, escuchando en un pésimo disco el himno en un megáfono, que ni siquiera había parlante, ¿no? Entonces, ¿quién va a amar la canción de su país así? Entonces, yo cojo los sonidos que a mí me gustan, que son los de la guitarra eléctrica, la batería, y canto la canción de mi país. Entonces, creo que es justo, que es válido, que todos deberían hacerlo. Para variar, la versión punk del himno nacional también recibió críticas. Los copos van a burlar de mí de esa manera, pero no hay ninguna burla, al contrario, es cantar tu canción más emblemática con lo que te sale de tu cultura, de tu país. El himno nacional, con sentido, deja de pertenecer en exclusiva a alguien, ¿no? Para pertenecerle a todo el mundo. Yo creo que es bueno que uno haga propio tema, una versión, algo, ¿no? Para darle su propia identidad. A mí me parece bonito. Y como no podían faltar los autores de Triciclo Perú, aquí están los mojarras. Somos libres, seamos los siempre. Pero como no todo puede ser rock, el famoso tenor peruano Juan Diego Flores también tiene su propia versión del himno nacional. Somos libres, seamos los siempre. Existen ya versiones en quechua, en aymara y en ayanica. ¡Suscríbete al canal! Aquí la composición de Torre Ugarte y Salcedo en versión sinfónica. Decían por ahí que era uno de los más lindos del mundo, por eso creo que es puro chauvinismo, ¿no? Que nos encanta hacer eso. Pero sí, es un buen tema y la prueba de eso es que funciona bien en punk, funciona bien en rock, funciona bien en vals, funciona en lo que lo pongas. Y funciona bien todos los lunes en todos los colegios del Perú, inclusive en el de la reina de YouTube, Wendy Zulka. Somos libres, seamos los siempre. Esperemos también escucharlo mucho en las próximas eliminatorias del mundial. ¡Vamos a la gente, no es de vos! ¡Vamos a la gente, no es de vos! ¡Vamos a la gente, no es de vos! Patria, Perú, himno, todas estas expresiones simbólicas tienen sentido, si es que hay un sentimiento, un vínculo verdadero de cariño, de respeto, de justicia entre la gente. ¡Vamos a la gente, no es de vos! Tiene que ser un tema de que me gusta. Estás diciendo, soy peruano y es un himno muy bien escrito, con muy buena música y yo sí creo en la libertad de representarlo musicalmente de maneras diferentes, siempre y cuando haya respeto. Un saludo a Giovanni Ciccia, que lo he intentado, a Julio Pérez, a Pachuca, a todos los que cantan con amor, con fervor en el lingo nacional. Porque creo que a veces en reuniones en ese sentido que ponen el lingo y la gente lo canta con un poco de vergüenza. Porque te quedas el recuerdo del colegio en que todos los lunes tienes que estar parado con la mano acá y a regañadientes lo tienes que cantar. Te da como, muchos sienten hasta vergüenza, ¿no? Así como que la boca no les... no pueden abrirle para cantar. Es un motivo de orgullo, de verdad. Y quiero hacer un comentario chiquito sobre otro tema, ¿no? No, en la Copa América, fue muy criticado en el Twitter Gonzalo Núñez, quien compite con nosotros directamente ahora en América, por, en la emoción del gol, decir viva el Perú carajo. Me parece una ridiculez. Creo que el carajo es una palabra ya reivindicada por el diccionario de la lengua española. Es una expresión absolutamente castiza y peruana. Y la emoción del comentarista, en este caso Gonzalo Núñez, fue absolutamente gemina, fue absolutamente válida. Y lo dijo con todo el corazón. Así que desde acá, sin algo ayuda, Gonzalo Núñez y Arico Sores, dos muy buenos comentaristas, que en este momento, eventualmente, compitiendo con nosotros, seguiremos empujando todos juntos, porque, de verdad... Bien puesto, en este momento, bien puesto. Cuando fue a Perú, no se...